¿Cuál es el segundo clásico en el año? Por nada empezó difícil porque se atrasó el micro, cuando llegaron hasta acá parecía que no llegaban a tiempo, bueno pudieron llegar, tuvieron que esperar como una hora los árbitros, jugaron con toda la adversidad y sin embargo como decía el técnico con muchísimos sacrificios pudieron sacar el partido adelante. Sí, sí, nos cagamos de frío, nos cagamos de frío allá en Mendoza esperando el micro, tuvimos casi una hora y media esperando, después llegamos acá todos rápidos, nos cambiamos, entramos en calor y nos llegaban los árbitros. Así que bueno después esperábamos todo, un lío, la verdad un lío, pero bueno gracias a Dios se sacó adelante, el grupo tiene mucha fuerza. Bueno, en cuanto al partido se vio que empezaron desventajas, no pudieron dar vueltas con otra vez goles tuyos, ¿te estás sintiendo muy cómodo a la hora de marcar en la definición? Sí, se está dando, se está dando, son momentos y hay que aprovecharlo, el 9 vive de eso, así que bueno, aprovecharlo al máximo. Es un triunfo que se disfruta el doble por ser el clásico cuyano, por ganarlo otra vez, por consolidar esta paternidad, por así decirlo, en el año con Nato Martín. Sí, 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 lo alza, lo alza, como te dije recién es por los colores, más que nada por los colores. Bueno, ¿para qué está este grupo? Sí, está para pelear, ya seguimos del fondo que era el primer objetivo y ahora vamos, vamos para adelante como locos. Gracias.